Yo mi gente, nosotros somos Grupo Los del Oeste Aquí voy a presentarles unos corridonas, aquí nomás Un saludo a toda la gente de aquí presente Y a los compas de Guadalajara Westernwear Estusiana dice algo así, tolino infante Bélico el asunto, márclele a mi compa César Bélico el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo, el morro que me cuida la espalda No es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo las zapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí Y arriba mi raza Tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rajan Bonchita de la Lima, es un hombre serio, todo se le cuadra Para Chavo Félix hay un saludo, al hombre está su plaza Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán, le dice el tolín Disparando un arma larga Compa Ángel, arriba Jalisco, primo Y así suenan los dedos Bueno Bélico el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Yo acomodo el polvo por agente del mayo Zambana Conmigo mi hermano, también hay flechas para que salgan Y una lucha al cinto y la miramos, no nunca me faltan Bien atento estoy, bien pegado al polvo Porque siempre hay fama Tengo siete hijos y mi señora nunca me faltan Ella anda conmigo desde que conectaba la papa Viene un camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Hoy voy a tomar Y van a tocar Los tucanes de Tijuana Y así suena Grupo Los del Oeste Hoy nomás Hoy conmigo, hoy conmigo Titud de Moi Y así suena Grupo Los del Oeste Hoy conmigo ¡ SFM de